Bien amigos, continuamos transmitiendo este primer encuentro plurinacional y social por la integración de los pueblos y el vivir bien desde Santa Cruz de la Sierra. Estimados presidentes y demás miembros de las delegaciones que concurren al 50 aniversario del G77. Hermanos bolivianos, tengo el privilegio de conocer el corazón de Sudamérica, la nación fundada por el libertador Simón Bolívar, a quien debe su nombre. Hace tiempo le debíamos esta visita a Bolivia. Los cubanos admiramos la centenaria historia de luchas del pueblo boliviano por vivir bien en armonía con la madre tierra, la Pachamama. Nosotros conocemos la justa rebeldía de los bolivianos, que nunca se sometieron a los invasores, ni se resignaron a que vaciaron sus montañas y traerles los minerales, como hicieron con el famoso Cerro del Potosí. Hoy hemos venido a acompañarlos en esta cumbre del grupo de los 77 más China. Somos más de 130 naciones que tenemos problemas comunes. Juntos constituimos un importante actor internacional. Podemos influir, si nos lo proponemos, en las decisiones de las Naciones Unidas, en los asuntos de la paz y del desarrollo, en la preservación del medio ambiente. Era muy importante estar aquí, con ustedes, apoyando el liderazgo y el ejemplo del compañero Evo Morales y de Bolivia. Queremos agradecerles a los bolivianos su generosidad y solidaridad, sobre todo por haber acogido como en familia a cientos de colaboradores cubanos. Y porque, al ser ustedes protagonistas de un proceso de cambio inédito en su país, han realizado una contribución invaluable al proceso de lucha de nuestra América, como la llamó José Martí, por la definitiva independencia e integración de todos nuestros pueblos. Evo me ha contado detalles de las luchas campesinas en este país, de los pueblos originarios, de los cocaleros, cuando él era líder sindical allá en el Chapare. También hemos hablado de los mineros, cuyos sindicatos son de los más combativos en toda la región. Yo le decía, guiándome por nuestra propia experiencia en Cuba, que esas masas trabajadoras unidas, las masas bolivianas, con la conciencia política y de clase que han adquirido, con la combatividad acumulada en sus luchas, son realmente invencibles. Esa es la experiencia de varios de nuestros países hermanos aquí representados. Fíjense, que el imperialismo y la oligarquía, lo primero que hacen es atacar la unidad del pueblo, dividir al pueblo, exacerbar diferencias, que siempre las hay, enfrentar amigos y hermanos, esa estrategia de división solo puede responderse con unidad, unidad y más unidad. Hoy, Venezuela merece nuestro más resuelto apoyo. El imperialismo y los oligarcas, que no pudieron contra el presidente Chávez, en 18 elecciones, el golpe de Estado y el golpe petrolero, piensan que ha llegado el momento de destruir la revolución bolivariana y derrocar al gobierno del presidente Maduro, empleando métodos de guerra no convencional. Como han hecho últimamente en diferentes países, y estamos nosotros ya viendo las funestas consecuencias. Defendiendo a Venezuela, defendemos a Bolivia y a toda nuestra América. Venezuela es hoy el borde delantero de la defensa de nuestra independencia, libertad y dignidad. Sería un duro golpe si se frena el proceso de verdadera integración en marcha, en el que participan diversas organizaciones internacionales y con un punto culminante en la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Miren lo que ha hecho Bolivia. Nacionalizó los hidrocarburos y los puso a servicio de todas las bolivianas y bolivianos. Acabó con la exclusión y la explotación de las mayorías mayoritarias comunidades indígenas y campesinas del país. Redistribuyó la riqueza nacional en beneficio de todo el pueblo, en especial de los sectores más vulnerables. Redujo la extrema pobreza en un 20%. Se proclamó territorio libre de analfabetismo y continúan estudiando. Los bonos Los bonos para la mujer embarazada y el recién nacido, para las familias con hijos en la escuela primaria, el desayuno escolar y la renta para los ancianos son importantes conquistas. Más de 6.500 bolivianos pobres han estudiado carreras universitarias, mayormente medicina, o se califican como trabajadores sociales. Se han construido varias decenas de clínicas integrales y centros oftalmológicos al servicio de la salud del pueblo humilde de Bolivia. En apenas 10 años se han brindado millones de consultas médicas en el programa Mi Salud y más de 600.000 bolivianos recuperaron la vista. Se construyen fábricas, se desarrolla la cultura, el deporte y las ciencias. Se incrementa el intercambio comercial entre nuestros países, se ha reducido el índice de desempleo y la economía boliviana crece sostenidamente por encima del 6%. Evo Morales No me hace caso que está conversando con Maduro Evo voy a concluir no se asusten que no voy a pronunciar el discurso de Fidel en la ONU porque si no se para Ban Ki-moon y se va. Cualquier día voy allá a pronunciar un discurso más corto que los de Fidel y los de Chávez. Nunca he ido no me ha invitado el secretario Evo te deseamos éxitos en esta inmensa tarea como se lo deseamos a todos ustedes queridos hermanos y hermanas bolivianos. Construyamos juntos la patria grande defendamos nuestra unidad permítanme también que diga aquí como el Che Guevara que hoy hubiera cumplido 14 de junio 86 años de edad hasta la victoria siempre. Un fuerte aplauso para el presidente de Cuba merecidísimo aplauso a nuestros hermanos hermanas cubanas que se sienta el cariño hermanos hermanas esa es la integración de nuestros pueblos que ha hecho que este proceso de cambio siga y seguirá siempre. Y nuestro agradecimiento de más al pueblo cubano tantos programas en los cuales han participado en favor del pueblo boliviano y que continúan todavía participando. Vamos a brindarle por favor un fuerte aplauso al hermano presidente de la república de Cuba Raúl Castro que se escuche hermanos este cariño del pueblo boliviano para el presidente de Cuba y por supuesto para nuestros hermanos hermanas cubanas hoy tenemos la grata visita además de un presidente recientemente elegido por su pueblo además luchador consciente de los procesos revolucionarios de nuestros hermanos del Salvador lo recibimos con este fuerte aplauso vamos a escuchar las palabras el señor presidente de la república del Salvador Salvador Sánchez Serena que se escuche el aplauso el pueblo salvadoreño envía un fuerte abrazo con cariño con fraternidad al presidente de los morales muchas gracias por invitarnos queremos saludar a todos los presidentes y también a todos los representantes quiero dar un breve saludo pero decirles que estoy aquí porque tengo una deuda histórica con el pueblo de Bolivia ese pueblo que nos ayudó que nos dio la solidaridad durante tanto largo tiempo para hacer una lucha incansable hasta llegar hasta llegar a la victoria gracias pueblo de Bolivia gracias por su amor gracias por su solidaridad gracias por América Latina también estoy acá porque en el salvador porque en el salvador tenemos un líder que ya no está con nosotros pero nos ha dejado su historia nos ha dejado su legado de pensamiento y él él antes de fallecer nos dijo en la plaza pública voy a ir a la toma de posesión de Evo Morales ¿por qué? porque Evo Morales va a abrir una nueva etapa histórica para América Latina y aquí estamos viendo esa realidad aquí en esta reunión del grupo de G67 donde nuevas ideas donde nuevos paradigmas iluminan a todo el mundo también quiero decirles que llevamos ya dos gobiernos en el salvador el primer gobierno del FMLN con el presidente Mauricio Fúñez que inició una nueva era para el salvador iniciar de que había que terminar con la desigualdad que había que darle oportunidad a los excluidos y que había que construir un futuro nuevo para todos sectores que habían sido abandonados durante largas décadas ahora el FMLN llega al gobierno con un luchador de toda la vida ustedes me conocen algunos como el comandante leonel leonel gonzález ahora soy el presidente del salvador salvador sánchez serén pero quiero decirles que nos encontramos ante grandes retos que ustedes ya superaron que ecuador ya superó que bolivia ya superó que venezuela ya superó nos nos encontramos todavía con pensamientos enraizados en las posiciones más conservadoras de una sociedad que la economía debe ponerse al servicio de la acumulación de pocos y la pobreza y la desigualdad de miles de personas eso no puede seguir en el salvador por eso estoy acá para encontrar esas nuevas ideas esos nuevos paradigmas que nos permitan poner en el centro a las personas y hacer lo que muy bien dice el presidente Evo Morales trabajar por vivir bien para la mayoría de las personas hace muchos años le contaba Evo que nos veíamos en las discusiones del foro de Sao Paulo construyendo los ideales de un nuevo paradigma pero ahora estamos aquí en Bolivia Venezuela Ecuador Cuba Bolivia y muchos países de América Latina que unidos tenemos nuevos paradigmas que vamos a seguir adelante que vamos a seguir construyendo y el 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 convertir a esta región en una región de desarrollo de convivencia con la naturaleza y de respeto al ser humano nosotros teníamos una deuda histórica que saldamos el jueves 12 de junio de este año la asamblea legislativa reformó la constitución y aprobó por voto calificado de la asamblea legislativa reconocer el derecho pleno de nuestros pueblos indígenas es una deuda histórica que hemos saldado y gracias gracias a ustedes viva el presidente don morales viva bolivia viva américa latina viva venezuela viva ecuador viva la paz mundial un fuerte aplauso para el presidente del salvador la unidad hace la fuerza sin lugar a duda bien amigos lo escuchamos hace pocos minutos la intervención del presidente de la república del salvador salvador sánchez serén en este encuentro de pueblos que se realiza en santa cruz de la sierra en el marco de la cumbre del g77 más china el señor vicepresidente de la república islámica de irán presidente de los no alineados el doctor esag jazanjiri vamos a recibirlo también con un fuerte aplauso un saludo muy cordial a todos los hermanos y hermanas bolivianos y de especial a mi hermano presidente de bolivia evo morales permítanme a mi hermanas profundo por haberme invitado en nombre de la república islámica de irán y en nombre de movimientos de los países no alineados en este cordial y solemne evento permítanme agradecerles a todos ustedes para la hospitalidad que están demostrando invitándonos a su querido país de la países en vía de desarrollo indica que todos nosotros estaremos juntos en una lucha justa. Yo que he venido aquí pasando miles de kilómetros geográficamente muy lejos pero de corazón muy cerca aquí entre todos ustedes hermanos y hermanas bolivianos y junto y acompañar al querido presidente Evo Morales es un orgullo para mí y para mi país, para mi pueblo. Nosotros basándonos en la cultura, en la civilización nuestra, todos los pueblos digamos estamos aquí para hacer un doble esfuerzo, para llegar a los objetivos dignos, humanos y seguir la lucha para bienestar de todos. Nosotros como los demás tenemos el derecho de desarrollar cada vez más. Hay que dar seguimiento a todo este derecho indispensable. Los hermanos y hermanas del pueblo querido boliviano, luchador boliviano. Es nuestro derecho, el derecho de nuestros hijos. Estar en bienestar, vivir en paz y en seguridad. Todas estas luchas justas y este esfuerzo, doble esfuerzo que estamos haciendo allí nosotros y aquí el querido hermano Presidente Evo Morales en Bolivia es signo de unidad y una lucha justa. Permítanme repetir, declarar que todos estamos aquí para luchar con el fin de establecer un nuevo orden mundial para vivir en bienestar. ¡Viva América Latina! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Irán! Es el aplauso merecido para el hermano Vicepresidente de la República Islámica de Irán. Vamos a continuar con el desarrollo del programa Zavia. Por supuesto que sí, mostrando la riqueza cultural que tiene nuestro país. Viene desde el sur del país, de la churra Tarija. Una tierra bastante alegre. Vamos a brindarles por favor un fuerte aplauso, Estere Marisol. Muchas gracias. Tarija también está presente. Tarija es Bolivia. Y arriba los pañuelos. Es el ruido del tiempo, quisiera marcharse para no volver. La vida es lista, muchacha, no llores, dejando correr. La vida es lista, muchacha, no llores, dejando correr. La vida es lista, muchacha, no llores, dejando correr. Si atrás no hay la tarde, será por su chance morirá en el mar. La vida es lista, muchacha, no llores, dejando correr. Amar es vivir, olvidar es morir. La vida es lista, muchacha, no llores, dejando correr. La vida es lista, muchacha, no llores. Y ahí se va la segundita. ¡Arriba Bolivia! Soy de aquel pueblo de las flores, El Valle Andaluz, bañado de luces, el Dios de colores. El Valle Andaluz, bañado de luces, el Dios de colores. ¡Viva! ¡Viva el florido! ¡Qué serdín de amor, de mozas de flores, verdelido! ¡Qué serdín de amor, de mozas de flores, verdelido! ¡Qué serdín de amor, de mozas de flores, verdelido! ¡Qué serdín de amor, de mozas de flores! Canto con el alma, la lengua, la calma, la vida, todo el sol. Un fuerte aplauso para Esther Marisol. Muchísimas gracias por haber venido a compartir su música desde la churra Tarija. Evocando a Don Nilo Zoruco, a Moto Méndez, a nuestros guerrilleros además de la revolución. Vamos a proseguir con este programa especial. A continuación tenemos el alto honor de presentar las palabras del señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Vamos a brindarle un fuerte aplauso hermanos y hermanas. Bueno, queridos camaradas, compatriotas, ¡que viva Bolivia! Queridos compañeros secretarios generales de la Organización de Naciones Unidas, Baki Moon, que se encuentra presente en este acto. Queridos compañeros presidentes, vicepresidentes, jefes de delegación de 133 países del mundo. Así que compañero Evo Morales, no solo hoy es presidente de Bolivia, sino es presidente de 133 países de esta patria humana. Miren, así como Brasil es el epicentro del fútbol mundial, Santa Cruz y Bolivia es el epicentro de la política mundial, hoy y mañana Bolivia el centro de la búsqueda de un mundo nuevo. Felicitaciones compañeros, presidente Evo Morales. Hemos venido de la dignidad, de la rebeldía, de la esperanza, de la revolución bolivariana, la voz del pueblo de Bolívar y de Chávez, que se hace presente hoy, junto a la voz de hombres y mujeres de este mundo, creo, como lo decía el compañero presidente Raúl Castro Ruz, desde aquí, bueno, vamos a enviar un poderoso saludo de amor al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, desde el corazón de Bolivia. ¡Que viva Fidel! Hoy se están cumpliendo años de nacimiento, 86 años, de Ernesto Che Guevara, que nació por acá cerca, en Argentina. Aquí está su canciller, compañero Timerman, que fue a hacer la revolución en Centroamérica, en Guatemala, México, que junto al ejército rebelde, bajó victorioso con Fidel de las montañas de la Sierra Maestra, y que luego vino al corazón de Sudamérica a iniciar una revolución. vino al sacrificio a entregar su vida para dejar el ejemplo a las generaciones que vinieran hacia el futuro. Creo, compañero Evo Morales, que no hay una mejor forma de celebrar el cumpleaños de ese gigante suramericano, Ernesto Che Guevara, que hoy, como estamos haciendo con los pueblos victoriosos de nuestro continente, levantando las banderas humanas, las banderas de justicia, es la mejor forma de recordar a nuestros comandantes, a nuestros libertadores, con los pueblos luchando. Es la única forma de que las grandes banderas de la humanidad tomen cuerpo, se hagan realidad, 50 años está cumpliendo la fundación del G-77, hoy G-77 Machina, a pesar de su nombre, G-77, que fue el número mágico de países fundadores de este grupo muy importante. Hoy, el G-77 ha crecido y representa la voz de 133 países del mundo. Por eso tenemos que saludar con amor y con mucha esperanza a los hermanos que han venido desde el África, desde Asia, desde todos los confines del sur del planeta, también con su voz de esperanza y de unión. el G-77 Machina, como se va a ver el día de hoy y mañana, tiene grandes retos al cumplir 50 años. Grandes retos para defender los derechos de los pueblos contra quienes pretenden saquear nuestros recursos naturales. todos ustedes saben la batalla que ha dado nuestro pueblo durante 15 años para recuperar la soberanía sobre el petróleo, sobre el gas, sobre la economía de nuestra patria venezolana. Todos saben las conspiraciones que nuestro pueblo antes, ayer, con el comandante Hugo Chávez al frente enfrentado y como de manera consuetudinaria ante cada conspiración ha salido la fuerza de la revolución y tengo que decirlo aquí porque sé que las campañas mundiales preocupan sinceramente a los pueblos hermanos del mundo desde que entré al estadio mucha gente me decía pa'lante Maduro pa'lante no te entregues Maduro duro Maduro yo le digo nuestro pueblo jamás se entregará nuestro pueblo seguirá batallando por encima de obstáculos dificultades conspiraciones ante cada conspiración nuestro pueblo ha tenido la sabiduría para mantener reunión para mantener los objetivos para mantener la fe en el proyecto revolucionario que el comandante Chávez construyó para nuestra patria ya vemos como el imperio del norte conspira contra países independientes del mundo ahorita veía la bandera de Siria por aquí hay que recordar cuántas cosas se han hecho contra los pueblos árabes hoy ustedes ven las noticias por aquí está Walter Martínez de Docier de Telesur engalanando este acto compañero periodista y todos los días además de mostrar como el pueblo venezolano batalla y vence contra las conspiraciones nos muestra la realidad del mundo hoy estamos asombrados aquí hay dirigentes del mundo entero muchos no salen de su asombro de lo que está pasando en Irak han resurgido grupos terroristas en Irak y parecieran amenazar la vida y la paz del pueblo ir aquí y tenemos que preguntarnos en un evento tan importante como el G77 en un evento tan importante hoy 14 de junio aquí de donde vienen esos grupos terroristas quien los ha financiado quien los ha alimentado la humanidad tiene que preguntarse a tiempo para detener la locura de los grupos terroristas que avanzan sobre el norte de África que avanzan sobre el Medio Oriente bastante daño se le hizo al pueblo libio con un solo objetivo derrocar a 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 dividida infectada de terrorismo libia es territorio de terrorismo de tráfico de armas de preparación de bandas lo mismo pretendieron contra siria pero en siria un pueblo un ejército y un líder como Bashar Assad se puso al frente y han derrotado a las bandas terroristas en siria de allí están surgiendo estas bandas cruzando la frontera hasta irak y ustedes dirán por qué traigo estos temas aquí porque precisamente la irresponsabilidad de la política imperial lleva a la división al enfrentamiento a la violencia a los pueblos independientes del mundo para tratar de controlarnos pero sobre todo para despojarnos de las riquezas naturales de nuestros pueblos y tenemos que levantar las banderas de la lucha contra el intervencionismo imperial contra las políticas que pretenden dividir a nuestros pueblos y pretenden reconquistarnos en nuevas fórmulas sin lugar a dudas en nuevas fórmulas de colonialismo en el propio siglo XXI eso es lo que estamos enfrentando en Venezuela estamos enfrentando una conspiración que pretende dividir nuestra patria pretende llenarla de violencia pretende justificar una intervención internacional con el único objetivo de apoderarse de la mayor reserva petrolera del planeta tierra que está en la faja petrolífera del orinoco ya en Venezuela por eso traemos al G77 más China compañero Evo Morales la verdad de Venezuela la voz genuina del pueblo de Venezuela que repudia el intervencionismo y exige respeto al derecho a la paz a la soberanía a la democracia y a la vida de nuestro pueblo quiero agradecer a los obreros a los mineros a los pueblos indígenas de Bolivia a los estudiantes a los jóvenes por tanta solidaridad con la revolución bolivariana en estos meses de lucha de resistencia quiero agradecer la solidaridad de presidente vicepresidente y decirles que este es el camino cada bandera justa que levantemos en los organismos internacionales tienen que ir respaldada por la inteligencia por el amor por el impulso de los pueblos es la única forma de poder conquistar el derecho a un nuevo orden económico internacional de poder conquistar el derecho a un mundo justo a un mundo nuevo a un mundo sin imperios la lucha de nuestros pueblos ha sido larga hoy tenemos que decir desde América Latina ha sido larga ha sido justa y ha sido necesaria y esa lucha tiene que ser ratificada por los pueblos conscientes unidos movilizados junto a nuestras banderas de unión de lucha de resistencia con la imagen eterna de los libertadores con la imagen del libertador Simón Bolívar del libertador mariscal Antonio José de Sucre y con la imagen de los comandantes eternos Ernesto Che Guevara y Hugo Chávez Fría comandantes de la revolución latinoamericana que viva que viva la unión de los pueblos que viva la lucha de los pueblos que viva nuestro líder Evo Morales hasta la victoria siempre un fuerte aplauso para el presidente de Venezuela Venezuela no está sola Chávez vive y la lucha sigue es el saludo del pueblo boliviano a nuestros hermanos de la república bolivariana de Venezuela de la tierra del libertador Simón Bolívar el mariscal Antonio José de Sucre hoy nos visitan vamos a continuar con este programa especial el encuentro con los movimientos sociales seguidamente presentamos las palabras del señor presidente de la república del Ecuador Rafael Correa el aplauso que se escuche ¡Ayaya Bolivia! ¡Ayaya Bolivia! Un inmenso abrazo a todas y a todos que fiesta que maravilla muchas gracias Evo muchas gracias pueblo boliviano por permitirnos vivir este privilegio participar en esta fiesta multicolor en esta Bolivia plurinacional aquí están nuestros pueblos ancestrales no solo de Bolivia de toda la patria grande también hay delegaciones de Ecuador de Venezuela de muchas partes del continente y también están representados todos los sectores aquí están los campesinos los comerciantes los obreros los mineros los trabajadores los trabajadores de Bolivia y de la patria grande muchas gracias por esta maravillosa fiesta por este maravilloso evento que da inicio o es el preludio de esa reunión de esa cumbre del grupo 77 más China ese grupo que se formara ya inicio de los 60 para dar voz a los sin voz y que en la realidad actualmente lo conforman 133 países que conforman el 60% de la población nacional son unidos compañeros unidos a nivel latinoamericano unidos a nivel mundial los pobres de esta tierra como alguien los llamaba podemos hacer escuchar nuestra voz y cambiar un orden internacional que no solo es injusto como siempre digo es inmoral no se está en función de la justicia ni siquiera de la lógica tan solo del poder del más fuerte del más poderoso el capital sobre los seres humanos los mercados controlando las sociedades y no en función de nuestras sociedades esto tiene que cambiar y el G77 más China es una oportunidad para aquello más aún si este año va a estar extraordinariamente conducido por el Estado Plurinacional de Bolivia de la mano de ese extraordinario compañero indígena latinoamericano el presidente Evo Morales Aima y a nivel de nuestra América queridos compañeros más unidos que nunca como ha cambiado nuestra América en los últimos años desde que unos barbudos medio locos allá a finales de los 50 derrotaron a esa dictadura sangriente al imperio no se habían visto tantos cambios en nuestra América desde ese 98 1998 en que un militar patriota democráticamente venció en nuestra querida Venezuela se dieron una serie de cambios en la patria grande gobiernos progresistas dignos soberanos de izquierda de justicia social luego vinieron Lula Néstor Kirchner Evo Morales Michelle Bachelet y tantos Tabaré Vázquez y tantos otros pero atentos atentos la derecha no es tonta las élites que siempre nos han dominado que siempre nos han controlado que han excluido a las grandes mayorías de los frutos del progreso esas élites que han mantenido en el retraso a nuestra América aprenden de sus errores ya superaron el aturdimiento en el que las dejó la debacle del neoliberalismo la llegada de gobiernos progresistas patriotas y claramente a nivel regional hay una restauración conservadora que quiere acabar con estos gobiernos progresistas ahí está el asedio al gobierno democrático legítimo de nuestro compañero Nicolás Maduro y toda América Latina está con nuestra querida Venezuela Nicolás pero ahí está el asedio permanente también esa derecha nacional coordinada con la derecha internacional y su asedio a todos nuestros gobiernos con esos instrumentos de destrucción masiva de la verdad que se dicen medios de comunicación pertenecientes a nuestras oligarquías a las derechas esos instrumentos para imponer la cultura hegemónica para mantenernos dominados cabría preguntarse si puede haber una sociedad libre estos que tanto nos hablan de libertad de su libertad recuerdo la declaración de independencia de los Estados Unidos sus autores eran esclavistas claro libertad para ellos no para sus esclavos hablaban lindo de libertad pero libertad para ellos esclavitud pobreza miseria explotación para el resto cabría preguntarse si una sociedad verdaderamente libre puede depender de la información que nos den negocios privados propiedad de media docena de familias y hace un par de días estaba en Brasil en la inauguración del mundial y me decían presidente eso es mucho aquí solo son tres familias las que dominan todos los medios nacionales es que puede haber verdadera libertad cuando dependemos de lo que nos digan o nos callen los negocios de media docena de familias pero no solo aquello hay muchos instrumentos de dominación ese onegesismo que como dice el vicepresidente de Bolivia y bolivianos bolivianas querido Evo que es calidad de vicepresidente que tienen uno de los más grandes pensadores de nuestra América el compañero Álvaro García Linera que nos dice esas oneges que no es que son organizaciones no gubernamentales sino organizaciones de otros gobiernos en nuestros territorios a estar muy atentos aquí están las verdaderas organizaciones sociales de campesinos de mineros de trabajadores de sencillos comerciantes pero ya hay infiltración de esas oneges financiadas por la extrema derecha nacional e internacional para desestabilizar a nuestros pueblos hay que estar muy atentos con respecto a aquello y que en el campo por ejemplo ambiental como dice Álvaro nos quieren imponer un ecologismo neocolonial que nuestros pueblos mueran de hambre pero que sirvan para cuidar el bosque para que los otros los grandes contaminadores mundiales sigan destruyendo el planeta no podemos caer en esa trampa queridos compatriotas naturales de nuestra América son la gran oportunidad para alcanzar el buen vivir de manera justa soberana independiente la gran ventaja que tenemos por ejemplo para no sufrir lo que sufrieron otros países para superar la pobreza aguantar largas décadas de explotación de su fuerza laboral gracias a esas minas de Bolivia de ese petróleo de Ecuador de Venezuela podemos tener energía carreteras y lograr con eso eficiencia sin tener que reducir salarios sin tener que soportar explotación de nuestra fuerza laboral pero muchos no lo entienden y con ese ecologismo infantil con ese ecologismo neocolonial muchas veces impuestos por este unegesismo financiado por la derecha internacional son funcionales a ese injusto orden mundial a estar muy atentos con eso compañeros pero existen otros instrumentos para tratar de detener estos procesos liberadores progresistas revolucionarios en nuestra América siempre con etiquetas muy bonitas en nombre libertad de derechos cuando son los primeros en aplastarlo se toman instancias históricas internacionales ahí está la comisión interamericana de derechos humanos esto es algo que tiene que saber Bolivia y toda nuestra América esto debe ser algo que debe ser debatido sin miedo denunciado gritado los cuatro vientos que hasta las piedras los digan compañeros ustedes saben que la comisión interamericana de derechos humanos tiene su sede en Washington y Washington no ha ratificado el pacto de San José la base del sistema interamericano de derechos humanos saben ustedes que es Estados Unidos el principal financiista de esta comisión cuando no tiene para él efecto vinculatorio porque no ha ratificado el pacto de San José en otras palabras pagan para controlar solo tiene un nombre neocolonialismo y en nuestra América del siglo XXI es inaceptable o ratifican el pacto de San José o esa comisión tiene que cambiar de sede a un país de nuestra América que sea ratificado dicho pacto la convención interamericana de derechos humanos bien veíamos a esta hora el desarrollo del primer encuentro plurinacional y social de integración de los pueblos que se desarrolla en el estadio Ramón Tabuchí de Santa Cruz ubicado al este de Bolivia ahí estábamos escuchando las palabras del presidente de Ecuador Rafael Correas antes estábamos viendo las palabras también del presidente Nicolás Maduro quien decía que Santa Cruz y Bolivia son el centro de la búsqueda de un mundo nuevo el G77 tiene grandes retos para defender los derechos de los pueblos ante quienes pretenden saquearlo pero a esta hora volvemos al estadio Ramón Tabuchí con las palabras del presidente Rafael Correa me puede sostener justificar como la OEA puede tener sede en el país del criminal bloqueo a Cuba bloqueo que rompe todos los principios del derecho internacional la carta interamericana fundacional de la OEA esto tiene que cambiar querida América querida patria grande por eso tanta esperanza en la CELAC por eso tanta esperanza en el ALBA por eso tanta esperanza en UNASUR pero atentos frente a esos procesos integracionistas soberanos justos dignos ya aparecen supuestas alternativas pero basadas en el libre comercio en el bobo aperturismo en el sálvese quien pueda en la supremacía del capital sobre los seres humanos no nos engañemos pueblos de nuestra América hay una restauración conservadora en marcha una derecha nacional internacional con estrategia de poder coordinadas articuladas articuladas y por eso los pueblos de nuestra América los movimientos progresistas los movimientos de izquierda también debemos estar más articulados más unidos más coordinados que nunca y que esta reunión sirva para aquello muchas gracias muchas gracias muchas gracias bolivia que viva bolivia que viva la patria grande que viva el 77 y hasta la victoria siempre compatriotas un fuerte aplauso para el presidente Rafael Correa Ecuador suyupa Maray Kuchus la tierra sin duda alguna que ve mucho cariño hacia el pueblo boliviano las palabras del hermano presidente Rafael Correa avance